Bueno, nosotras formamos parte del movimiento de Schoenstatt, que es un movimiento que pertenece a la Iglesia Católica y que surge a través del deseo del amor profundo a Cristo por el padre fundador, que es el padre José Kentenich. Bueno, y este movimiento, si bien surge en Alemania, está en todo el mundo. Y nosotros aquí en Argentina tenemos muchos santuarios y el santuario nacional está en Florencio Varela. Luego, ese movimiento, bueno, viene aquí a Villa Constitución a partir de las fundadoras de este movimiento aquí, que son Viviana, Elba y lógicamente otras misioneras más de aquel año 2004 aproximadamente, ¿no es cierto? 2003-2004. Y bueno, después, viste, nos fuimos sumando otras a este movimiento de fe y les damos lugar a la presencia de María para que ella llegue al corazón de las familias y de las necesidades profundas que tienen las familias de acercarse a Dios. Y lo que hace, precisamente, Nuestra Señora de Schoenstatt es eso, abrir el camino y construir los puentes para que las familias necesitadas puedan acercarse con sus pedidos a Dios. Y este lugar, que es un lugar santo en el cual estamos, es un lugar elegido por la madre, fue pensado por ellas en mucho tiempo. Más de 15 años. Más de 15 años. Y para ello rezaron durante todo ese tiempo mil avemarías todos los meses, sin parar. El único tiempo que pararon fue durante la pandemia. Y bueno, y llegó el momento, viste, el año pasado, llegó el momento en que la inquietud y las ganas y el deseo de que la madre tuviera un lugar, fue pensado. Entonces, lo charlamos con el padre Diego, quien es nuestro gran apoyo, viste, nuestra gran compañía. Lo charlamos con él y a él le pareció oportuno este lugar. Entonces, después hicimos todos los trámites correspondientes ante las autoridades de la municipalidad para que esto fuera, como es un lugar público, un lugar autorizado. Bueno, y así fue. Y bueno, gracias al corazón bondadoso de las personas, hoy tenemos estado... Y todo el trabajo de Lucía. Y todo el trabajo de Lucía, que ella se puso al hombro, el tema de la ermita. Todas, por supuesto, colaboramos, pero fue ella la que tomó la iniciativa y gracias a Dios podemos tener esta hermosa ermita hoy. ¿Cuándo estaría lista la obra definitivamente? Nosotros tenemos muchas ganas de que sea en octubre, el 18 de octubre, pero bueno, que en el año 1914 fue la primera alianza de amor. Porque nosotros con ella realizamos una alianza de amor. Nosotros con la Virgen hacemos esa alianza en donde nosotros le ofrecemos nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Y ella obra milagros. Y a través de la oración, que acá en los cimientos hay papelitos de oración y de ofrecimiento de un montón de personas del barrio. Así que la gente va a poder dejar su ofrenda. Su ofrenda. Están ya ahí. Y vienen siempre a ofrecer y a pedirle a la Virgen. Y ella se va a establecer acá. Para cerrar, ¿la gente que se quiera sumar al movimiento? Bueno, en primer lugar, yo te quiero comentar que nosotras somos misioneras y que para ello hacemos en primer lugar la alianza de amor y luego recibimos las imágenes peregrinas que van a las familias. La gente que se quiera sumar nos puede encontrar siempre los segundos jueves de cada mes en la parroquia San Pablo. Ahí estamos rezando Mil Ave María por todas las intenciones que tengan y todos aquellos que sientan la necesidad de decirnos algo, de pedirnos algo nos encuentran en ese lugar. Y luego, lógicamente, este va a ser el lugar de encuentro y cuando se realice la bendición lógicamente que los vamos a invitar. Gracias. 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 Gracias.